La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, la empresa Sustenta AC y la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevaron a cabo una firma de convenio para capacitar sobre el uso sustentable de los residuos sólidos urbanos. Con el compromiso firme de trabajo en equipo y apoyar uno de los problemas ambientales que vive la ciudad y el país, la Presidencia Municipal de Victoria, la empresa Sustenta AC y la Universidad Autónoma de Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto y hacer un manejo responsable de los residuos sólidos que se generen en la ciudad. Este convenio fue firmado por el Presidente Municipal de Victoria, Alejandro Etinellano, el Rector de la UAD, Enrique Tiene Pérez del Río y el Presidente del Consejo de Administración del Grupo Sustenta AC, Sergio Escalera Romay. En este marco, el Presidente del Consejo de Administración Sustenta, Sergio Escalera Romay, mencionó que se busca facilitar la separación de desechos que cuentan con cierto valor. El modelo de Sustenta lo que busca entonces es ordenar la forma en que se hacen las cosas sin que haya ningún modelo preestablecido con ninguna tecnología, sin que signifique privatización de los residuos, del manejo de la basura, sin que se excluya ningún grupo que actualmente tiene que ver con el manejo de residuos, sino más bien buscar con ese orden, armonizando a todos los actores, por supuesto con la colaboración de los ciudadanos. Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Tiene Pérez del Río, mencionó que la institución está comprometida para trabajar en acciones que ayuden a mejorar el medio ambiente. Y sé que todos los universitarios van a estar dispuestos a dar este paso, a ayudar. Los pasos se dan entre todos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar principalmente a los medios de comunicación, que son los que en este momento pueden difundirlo más, que no permitan que se sesgue la información. Este es un paso para el impacto ambiental del municipio. No se trata de que van a hacer con la basura, no, no, no. Se trata de separarla, no se trata de venderla, hacer negocio que ya no vas a recolectar, no, no. Todo sigue como igual, igualito. Lo único que es, vamos a separarla. De igual forma, el presidente municipal de Victoria, Alejandro Etinellano, agradeció el apoyo de la universidad para que juntos, empresas, universidad y gobierno, logren un modelo ejemplar en el manejo de los residuos en beneficio de Ciudad Victoria, y que con el apoyo de los medios de comunicación, se podrá concientizar a la población sobre la necesidad de realizar una eficiente separación de la basura.